Acá en Piura el calor es muy alto, muy marcado, la temperatura más mínima en realidad llega a 30, eso es bastante fuerte para nosotros. Ahora en las mascotas es aún más intenso porque ellos están cubiertos de pelos obviamente y eso aumenta más el calor corporal en ellos. Muchos síndromes como el golpe de calor que puede llegar incluso a matarlos. En esta semana que pasó hemos tenido cuatro casos aproximadamente en el que el perro llegó muy agitado, babeando, incluso lo confunden como una intoxicación cuando en verdad no es así, no es producto de la fiebre, temperatura muy alta y la forma de disipar el calor de las mascotas es justamente con el jadeo, con la salivación e incluso llegan a convulsionar. Como medida urgente en casa lo que podrían hacer es humedecer paños y ponérselos en la zona sin pelo como entre las axilas, entre las piernas, en la parte interna de las orejas y obviamente con agua fría. Ponerlo en áreas con los zeta y para que llegue a enfriarse hasta que puedan claro obviamente venir a la veterinaria y ya se pueda tomar las medidas más precisas para el caso. Mayormente tienen los perritos pequeños ¿no? Los cuales son muy peludos como los chicsús básicamente y sus cruces ¿no? o los cocker y sus cruces y ellos son los que más padecen ¿no? porque tienen el pelo y muy poco salen de casa y la gente no los acostumbra a sacar y a veces los dejan cerrados o a veces tienen el mal hábito de sacarlos a horas a las 11 de la mañana en adelante. No se debe sacar una mascota porque ahí es donde el sol es más fuerte y más intenso. Tomarlo con mucha precaución lo del baño ya primero los paños con agua fría, luego ya el baño porque si yo someto a una muy baja temperatura de golpe puedo causar una alteración también en el organismo y puedo alterar y producir más convulsiones más bien. En realidad más vemos mascotas que más es perros y gatos, también hay conejos ¿no? también hámster o ratas, básicamente eso. Aves en realidad vemos muy pocas, vemos muy pocas porque en realidad tratamos de orientarlos que aves no se debería de tener como mascota pues ¿no?